Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las autoridades ya buscan al grupo delictivo que asesinó a por lo menos seis policías en el estado de Nuevo León en la frontera con Texas-Estados Unidos. Afirmó que se continúa con la búsqueda del grupo delincuencial y finalmente enfatizó que el grupo criminal ya está identificado y por ello el gobierno federal está ayudando a las autoridades locales en su búsqueda. En información internacional, un misil ruso impactó el lunes un concurrido centro comercial de Kremenchuk en el centro de Ucrania, causando muertos y heridos. Así lo indicaron las autoridades locales que añadieron que el número de víctimas podría ser muy elevado. Por su parte, el presidente ucraniano, Vladimir Silinsky, destacó que la zona no es de importancia militar y acusó la barbarie de las tropas invasoras. Pasando información del mundo de los deportes, Camilo Vargas y el Atlas se robaron la noche en la entrega del Balón de Oro de la temporada 2021-2022 de la Liga MX, la cual después de tres años de ausencia por la pandemia de COVID-19 fue presencial en el Orfeum Teatro de la ciudad de Los Ángeles. El cancerbero colombiano no solo se llevó el premio al mejor portero, sino también se erigió como el mejor jugador del año. Pasando información del mundo de la farándula, fue gracias a una transmisión en sus redes sociales que Ángela Aguilar deleitó a sus seguidores con el tema escrito por Alejandro Sanz, Amiga Mía. Y un usuario de la red tomó su voz y realizó una edición con música electrónica. La canción entró en el gusto del público de manera inmediata. Los seguidores del productor enviaron el trabajo a las redes sociales de Ángela esperando algún tipo de agradecimiento o comentario. Pero al parecer a la dinastía Aguilar le encantó la idea, pues contactaron al usuario de TikTok y la lanzaron como un sencillo. Hasta aquí la información más importante de esta mañana. No olvides seguir las redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera. Considerese informado.